Muy buenos días mis seguidores. Miren me he encontrado aquí en mi jardín este hongo. Estos hongos suelen nacer solamente cuando llueve. Con un día de lluvia es suficiente para que él nazca. Cuando llueve así nacen de árboles que ya están muertos. También puede nacer de alguna materia fecal, de cualquier animal. Suelen nacer más de caballo, de vaca. Mira que precioso me ha nacido este aquí en mi patio. Aquí yo tengo acerrín, tengo mucho abono. Y me ha podido nacer este honguito como podemos ver. Que es muy muy pero muy precioso. No sé que clase de hongo podría ser este. Por lo tanto es que pienso dejarlo ahí en su lugar de adorno. Lo tendré, no sé qué día durará. Si uno, dos días o tres. Pero lo pienso dejar en su mismo puesto. Porque todo está en su puesto. Lo dejaré ahí. Y podré verlo. Pues lo que podemos ver es bastante grande. En realidad sí, yo nunca había visto uno tan bello. Demasiado, demasiado grande. Podemos ver. Pero muy grande. Demasiado, digamos. Bastante. Ahí lo dejo con el honguito. Espero que ustedes sí sepan qué clase de hongo es. Porque yo no sé. No tengo ni siquiera una idea. Y... Hasta la próxima. ¡Gracias!